Que cumpliste años esos sueños que son como de larañas, que dejaste en mí, me abaste un instante porque necesariamente tú mataste lo que había en mí. Y es que ahora en el distinto te sabría oído el clavo de tu ser, ordenado a no tenerte, en un barrio y sus tíos, me ha dejado en ese río, me lavó en mi alma y mi rezo. Sobre mi pesadumbre dibujaste un paisaje punitivo, cuando te perdí, sobre mi pesadumbre dibujaste un paisaje punitivo. Por el mismo rendimiento, el distinto te encuentro de su secreto que abrigida y existir. Sin embargo, el grupo de tus labios, sueños de la naufragia, me abrigo. Y es que ahora, para el tiempo se confía de libertad, me arrastra y yo en su propio ansiedad. Ayer nos despedimos, ayer aborizamos, al punto en que morimos, dejando nuestro sueño naufragar. Ay, morena, morena de mis noches de amor, en donde se estrenó mi corazón. Estamos en la canción, pecado en la visión, una visión de riesgos, de áridos y de muchos días. Y así, 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 escribí. Escribí. Un puño de poemas para ti. Esca canción corriente para ti. Ayer nos despedimos, beso de marco para ti. Un puño de poemas para ti. Ay, morena, morena de mis noches de amor, en donde se estrenó mi corazón. Estamos en la pasión, acabo en la visión, en la visión de riesgos, de áridos y de muchos días. Así, 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 así. Un puño de poemas para ti. Esca canción. Esca canción muy grita para ti. Ayer nos despedimos, beso de marco 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 para ti.